Tú que me estás viendo a través de esa pantalla, querida amiga, tú que me estás viendo a través de esa pantalla. Yo quiero decirte, yo nací en 1951 en un pueblito al sur de Tamaulipas, un pueblo polvoriento. En ese pueblito en 1954, no sé si por la ignorancia de mis padres, o por falta de tecnología, o por falta de dinero, me pegó una enfermedad que se llama polio. Pero te voy a decir una cosa, a mí eso no me va a detener cantar y alabar a mi Dios. Querido hermano, déjame decirte algo. A pesar de que tengo esta enfermedad, sé que el Señor me ama, sé que el Señor me ha usado y a ti también te puede usar. A ti también te puede usar en muchas cosas en el templo, busca al Señor. Mira yo, ¿no ves cómo estoy? ¿O acaso tú no quieres trabajar para el Señor simplemente porque tienes una oreja rota, un dedo mocho? Mira mi pierna, enfócame hermano checo, enfócame, enfócame, enfócame. Aquí está mi pierna, que el Señor me dio este aparato para poder caminar. Pero te voy a decir una cosa, el Señor tiene el gran poder para sanarme. El Señor tiene el gran poder para liberarte de demonios. El poder, el Señor tiene el poder para darte lo que tú necesitas, sacarte del alcohol, de la drogadicción, de la prostitución, querida mía. Simplemente búscalo. Yo te voy a decir una cosa, a mí desde niño, desde niño mi padre me llevaba con los curanderos para que me sanaran. Nadie pudo hacer nada por mí. Mi padre me trajo a la ciudad de Chicago cuando yo tenía 14 años. Me llevó con unos evangelistas sabiendo que él era católico y no creían solamente en Cristo, creían en sus santos, creían en sus virgen de Guadalupe, en sus virgen de San Juan. Me llevó con un evangelista a una iglesia grande. ¡Ándale hijo, vámonos! Yo rehusé. Yo rehusé pasar al frente. Porque hay una voz que me decía, tú no pases, yo te quiero así. Así te quiero yo, tú no pases. Hermano, querido amigo. Pero antes de eso, mi padre me llevaba con la Virgen de San Juan de los Lagos. Desde que tenía tres años me dejaba crecer mi pelo. Todo piojento, todo lleno de tierra. Me acuerdo que mi hermana, la mayor, me agarraba del cabello porque no me dejabas pulgar de tanto piojo que yo tenía. Y todo el tiempo que mi padre hacía manda, tras manda, tras manda, tras manda para que el Señor me sanara. Y sabe lo que sea mi padre, hermano. Mi padre me golpeaba, mi padre me golpeaba porque quería que yo caminara. Pero el Señor me hizo así, me golpeaba siendo un niño. Me agarraba patadas para que caminara. Pero era imposible con todo lo que él hacía. Y mandame con la Virgen, hermanos. Me voy a enseñar algo, hermanos. Yo no he hecho mentiras. Enfócame esta foto, hermano, para que lo miren mis amigos. Enfócala bien en la televisión. Ahí soy un niño de tres años que mi padre, después que me golpeaba, que para que caminara, ya no tenía otro remedio más que llevarme con la Virgen de San Juan de los Lagos. ¡Qué ironía de mi padre! Querido amigo, no huyas de Dios. El Señor te quiere a ti también. El Señor te anda buscando. Él quiere darte vida eterna. Dice su palabra que venir todos a mí y todos los que estén cargados, yo los haré descansar. Ven a Cristo, amigo. Ven, que no has visto lo que el Señor ha hecho en mí. Lo que ha hecho en mí, lo puede hacer contigo también. Dice, no huyas, no tengas miedo. Mi padre nos reubicaron en la ciudad de Chicago, a mí, cinco hermanas, a mi hermano, a mi madre y a mí. Llegué a la ciudad de Chicago en una ciudad llena de graffiti, llena de pandilleros, lleno de droga. Empecé a ir a la escuela, a la primaria, a la middle school. Empecé a ir a la secundaria y yo era rechazado. Era rechazado por mis compañeros. Porque yo no podía jugar. Yo no podía jugar básquetbol. Yo no podía jugar béisbol. Yo no podía jugar nada. No podía jugar. Fíjense, hermanos, cuando miro el fútbol, el béisbol, la noticia, yo le cambio, le pago, le pago. Y digo a mi esposa, quítame eso, quítame eso, no quiero ver eso. ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo no pude hacer eso? Nunca y fui rechazado. Me molesta mirar eso. A mí me molesta ver el béisbol, el fútbol. Yo mirando por afuera de la ventana en el tercer piso de mi casa. Miraba la cantina que salían gentes y entraban mujeres. Yo tenía ya 17 años. Me decía una voz, tú no sirves para fútbol, tú no sirves para básquetbol, tú no sirves para softball. Lo único que tú sirves es para el highball. Mira, allí está ese lugar. Allí hay highball para ti. Y yo, hermanos, fui abusado por mi padre verbalmente, físicamente. Así como mis hermanitas fueron abusadas físicamente, verbalmente, pero yo fui el más abusado. Quizás por la enfermedad que yo tenía. Pero déjame decirte, hermano mío, yo quiero a mi padre, aunque ya se fue. Yo amo a mi padre, aunque fui abusado y me dejó trumado. Porque mi padre también tenía sus virtudes. Mi padre también tenía su lado bueno. A veces nosotros los humanos criticamos a la gente por el lado malo, lo negativo. Pero esa gente, esas personas, también tienen el lado positivo. También tenemos nuestras virtudes. También tenemos nuestro lado bueno. Pero la gente siempre nos critica el lado malo. Y cuando se muere, qué bueno era. Era bueno, pero en vida. En vida era un monstruo. Pero, ¿sabes qué, hermano? Yo estaba trumado. Y empecé a meterme a ese centro de vicio. Me gustaba cantar. Y empecé a cantar aquí, en el barrio de las cantinas. Y ahí pasaba entre las gangas. Y me decían Latin King, Latin Can. Y qué es esto. A mí no me interesaba eso, hermano, andar en pandillas. Yo quería, hermanos. Yo estaba confundido. Y yo quería ahogar todo ese sentimiento que tenía en mi pecho. Todo eso que me agobiaba desde mi niñez. Yo quería buscar una salida a través del vino. Y para entonces yo ya cantaba, hermanos. Yo desde niño me gustaba cantar. Y buscaba una cantina donde hubiera un grupo por ahí musical. Y también chanza de cantar. Y me tomaba. Y entre más que entre más tomaba, mejor cantaba. No sé, ya tenía hasta mi público. Ahí viene el amigo que va a cantar. Y me sobraban, no tenía que comprar nada. Me sobraban las copas, hermano. Las copas de licor. Me acuerdo que a mí me gustaba el coñac. No es bueno recordar estas cosas, pero es necesario, querido amigo, que te lo diga. La palabra dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero es necesario que yo te diga esto. Cumplí 18 años. Y por allí unos chamacos me dijeron, vente, quiero que cantes en mi grupo. Bueno, le voy a decir algo, querido amigo. Fue uno de los mejores grupos de la ciudad de Chicago. Pero todavía sí, todavía sí sentía un vacío. Sentía que me faltaba algo en mi corazón. Yo sabía que era Cristo el que me faltaba. Pero ¿cómo iba a encontrar a Cristo en la iglesia católica? Cuando mis padres me llevaban todo el tiempo a la iglesia católica y hincarme a los santos. Y aunque te voy a decir franco, yo rechazaba eso. Porque desde niño el Señor andaba conmigo. Y nunca me ha dejado. Y hasta la fecha, Él está conmigo. Tengo cinco hermanas y un hermano. Soy el único cristiano, hermano. Nadie no es profeta en su propia tierra. Pero yo le pido a Dios, hermanos, que mande ángeles. Que mande un siervo de Dios. Para que le hablen a mis hermanas. Para que le hablen a mis hermanos de Cristo. Y yo sé que mis hermanos van a ser salvos. Porque la palabra dice, si tú vienes a mí, me aceptan. Tú y tu casa serán salvos. Y yo sé que el Señor va a salvar a mi madre. Va a salvar a mi madre, a mis hermanas y a mi hermano. Y va a salvar a mi madre porque de ese vientre vine. De allí vine yo. Y va a salvar a mi madre. Porque tengo un Dios que no es mentiroso. Tengo un Dios verdadero. Yo no sé que Dios amas tú. Pero te voy a decir una cosa, hermano. Por ahí dicen muchos. Que los santos y las vírgenes. Son los que intervienen por nosotros. Para llegar al cielo. Son los que intervienen por nosotros. Para la sanidad. No te engañes, querido amigo. No te engañes. Te voy a decir algo. Hermanas. Quiero que griten en voz alta. ¿Quién hizo el cielo? ¿Quién hizo la tierra? ¿La luna? ¿El aire? ¿El agua? ¿Quién nos hizo a nosotros? ¿Acaso Dios necesita ayudantes? Él te puede cambiar, hermano. Dios no necesita ayudantes. Él lo puede hacer todo. A través de Cristo. Jesús. Te vino a morir por ti. Para perdonar tus pecados. A través de la cruz del Calvario. Dele palmas al Señor, hermanos. Que lindo es el Señor, hermanos. Hermanos. El tiempo pasó. El tiempo pasó. Anduve cantando como loco ahí con mi orquesta. Era una orquesta tropical. Al estilo tejano. Pero eso no era lo mío. Lo mío era lo ranchero. Y ahí andábamos con Freddy Martínez. Con Little John. En esos tiempos. Allí en la ciudad de Chicago. Pero todavía había un vacío en mí. Que me estaba atormentando. Todavía había algo. Que no llenaba. Mi ser. Hermanos. Dejé todo. Dejé la música. Dejé la locución. Porque también era locutor. Dejé de presentar artistas. Porque era maestro de ceremonias. Lo dejé. Me fui. Me buscaban. Me perdí. Dije Señor. Yo ya no puedo más Señor. Esto no es para mí Señor. Tú tienes que venir a la vida mía Señor. Cámbiame Señor. Me estoy hundiendo Padre Celestial. El Señor. No me oía. Él no me oía hermanos. Conocí a esta esposa. A esta señora. Que era viuda. Tenía tres hijas. Me casé con ella. Engendré un varón. Pero todavía así. Con mi hijo. Y con mi esposa. Y mis tres hijas adoptadas. No sentía nada. Alguien por ahí me dijo. Jesse. Andas borracho. Mira ven. Échate un pericazo. ¿Qué es eso? Un pericazo. Un polvazo. Señor. Dije. Bueno. Pues a ver. Vamos a probar ese pericazo. Hermanos. Cuando yo absorbi ese polvo. Que llegó a mis cerebros. Hermanos. Desperté de mi borrachera. Dije. ¡Wow! Mi padre me decía que eso era malo. Y mi padre me decía que después robábamos y matábamos y golpeábamos. Hermanos. Yo me sentía tan bien. Yo me sentía tan bien. Que ya. Ya tomaba, tomaba y nunca me emborrachaba. Amanecía dos, tres días. ¡Oh! Esto está bueno. Le dije. Mi papá me echó mentiras. Hermanos. Así fui como empecé a dictarme la droga. El tiempo pasó. Empecé a vender ochos. Empecé a vender gramos. Empecé a vender kilos de cocaína. Y ya no era yo. Sino también que estaba enviciando a aquella gente. Aquella gente que también la estaba echando al infierno. La estaba enviciando. La estaba enviciando. Y una vez abrí mis ojos. Lleno de sangre en mi nariz. Y le dije a mi esposa. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Ya no puedo. Con toda mi nariz sangrada. Vámonos para Texas. Vámonos con tu familia. Vamos a vender esto que tenemos aquí. Y vámonos para allá. Yo quiero cambiar mi vida. Yo sé que el Señor me va a transformar. Si aquí no me transforma en Chicago. Me va a transformar en Texas. Llévame para allá. Vamos para allá. Dice. Pero esposo. No miras que las casas ya tienen un año que no se vende. Y tienen forceón. Forceón. Y no se vende. No importa. Tú ponle sign a esa casa. Yo me quiero ir. Le pusimos un sign, hermanos. Allí en la casa. No tardó ni una semana. Cuando vinieron. Y me dicen. Te queremos tú. Comprar tu casa. Oh Señor. Me compraron mi casa, hermano. En un mes. Para afuera. Me vine para Texas. Voy a cambiar. Voy a buscar al Señor. Yo quiero cambiar. Yo no quiero que mi vida siga así. Y así. Lo primero que miré cuando compré mi casa. Por allí miré un garage sale de una iglesita americana. Ay. Me acerqué. Aquí, aquí me voy a acercar. Aquí el Cristo me va a cambiar. Le dije al pastor. Usted es el pastor. Sí, hermano. Yo quiero venir a su iglesia. Yo quiero que Dios me cambie. Yo soy drogadicto. Ven para acá. El hermano Tach. Allí duré, hermano, como dos años. Y el Señor no me cambiaba. Y yo diezmaba. Y yo ofrendaba. Y yo visitaba. Y haciendo drogas como quiera. Porque todavía estaba adictado a las drogas. Y el Señor no me cambiaba. El pastor me quería ser diácono. Sin saber que yo era drogadicto. Y le dije. No puedo ser diácono. Hermano, Señor te está llamando. Le dije. No. El que me está llamando es usted. No el Señor. ¿Por qué? Porque soy drogadicto. Y sabes que ando contigo. Predicando y visitando. Pero en mis tiempos libres. Satanás también me usa. Me adicté, hermano, a las drogas. Le hablaba al Señor. Le hablaba al Señor. Le hablaba, pero no le aclamaba. Simplemente decía. Señor. Cámbiame, Señor. Pasó tiempo, hermano. Y abrí un negocio. Por ahí. Una taquería. Me gusta cocinar. Ya le había prometido a mi esposa. Que iba a dejar de vender droga. Ya le había prometido que ya no. Pero yo seguí dictado. Consumiendo para mí. Y contraté a un americano. Que lo pesqué en el baño dos, tres veces. Haciendo el crack. Le dije. ¿Qué es eso? Dijo. ¿Es piedra? A ver. Dijo. No, no la pruebes, por favor. Porque te vas a hundir. Lo corrí, hermano. Porque no me quiso dar. Lo corrí. Yo no sabía ni qué era el crack. Yo tenía bastantes kilos de coca. Pero no sabía ni qué era el crack. Ni cómo se cocinaba. Lo otra vez me pidió trabajo. Y le dije. Bueno, pero me vas a decir. Me vas a enseñar. ¿Qué es eso? El crack. Me adicté al crack, hermanos. Me adicté al crack. Que ya el demonio me estaba destruyendo mi familia. El demonio me estaba sandareando. Ya mi familia estaba por divorciarse de mí. Mis hijos también por divorciarse de mí. Ya no querían saber nada. Ahí manejando, amulando por las calles. Todo drogado. Llegaba a las tres, cuatro de la mañana. Para que se me bajara la droga. Para no pelear con mi esposa. Allá me acostaba solo yo. Un año. Divorciaba de mi esposa allí. Y yo buscando las cosas de Dios. Yo buscando a Cristo. Pero Cristo. Todavía no quería oírme. Algo. Yo estaba haciendo mal. Yo estaba haciendo algo mal. Que el Señor. No me oía. Querido amigo. Yo te voy a decir una cosa. Tú habla con el Señor. Y tu tiempo. Va a ser tu tiempo. Donde el Señor te va a liberar. Aclamaba. Le hablaba al Señor. Y nada. Y nada. Pues un año. Pasaron dos. Ya mi casa se estaba destruyendo. Ya no hacía nada en mi casa. Había una voz que me dijo. Hijo. Levántate. Levántate hijo. Me levanté. Yo siempre oraba acostado. Señor. Ya no lo vuelvo a hacer. Te prometo que ya no lo vuelvo a hacer. Pero otro día hermano. Querido amigo. Iba como ese burrito. Que ya sabía su camino. Y se me olvidaba la promesa que le había hecho a Dios. A Cristo. Y ahí voy como el burrito. A buscar la droga. Drogado todos los días. En la perdición. El demonio hundiéndome. Hundiéndome. Uniéndome. Oye esa voz. A las dos. Tres. Cuatro de la mañana. Yo no lo sé hermano. Pero yo esa voz que me dijo. Levántate. Híncate. Híncate. Y clama a mí. Que yo te responderé. Y te enseñaré cosas. Que tú no lo sabes. Qué lindo es el Señor hermanos. Muchos de nosotros. Queremos que el Señor nos haga caso. Queremos que el Señor. Oh Señor. Necesita un carro. Señor. Necesita una casa. Oh Señor. Mira. No puedo pagar el bill de la luz. Señor. Lo estamos haciendo mal. A veces el Señor no nos oye. Porque no oramos bien. El Señor no quiere que le pidas. Que le platique. El Señor quiere hermana. Hermano. Querido amigo. Que tú le clames a Él. Me hinqué. Me hinqué allí desnudo. Me hinqué llorando. Gritándole al Señor. Clamándole al Señor. Señor. Te clamo Padre Celestial. Yo no puedo Señor. Pero tú si puedes Padre Celestial. Cambiar mi vida Señor. Te he fallado Señor. He caído Padre Celestial. Querido hermano. Déjame decirle. Querido amigo. Esa noche. Esa madrugada. Vino Cristo. Y me dice. Hijo. Levántate. Yo oía su voz. Que retumbaba. Y buscaba. Y buscaba. Y dije. ¿A quién me habla? Levántate hijo. Pero ¿dónde estás Señor? Aquí estoy. Yo no te he dejado. Siempre te he llevado a mis brazos. Pero te tuve que pasar. Por ese fuego. Te tuve que. Tuve que dejar que pasaran estas cosas. Que pasaron. Hijo. Vino Cristo. Esa noche. Esa madrugada. A mi casa. Me dice. Hijo. Te voy a hacer libre. Te voy a liberar. Te voy a cambiar. No nomás. De la drogadicción. Te voy a cambiar. De tus malas palabras. Que usas. Te voy a cambiar. Todo tu ser. Vino Cristo. Querido amigo. Y me transformó. Aquí me tienes ahora. Aclamando al Señor. Aquí tienes ahora. Este pueblo reunido. Que también alma a Cristo. Y queremos que tú te unas. Aquí en este pueblo. Para alabar el nombre de Dios. Que Él tiene poder. Que Él es el Salvador. Que Él tenga la victoria. Él es el libertador. Él es el ingeniero. Es el abogado. Y Él va a ser el juez. Que te va a juzgar. Y el alfa y omega. Y ese nombre sobre todo. Es Cristo Jesús. Tú crees. Que Cristo te puede cambiar a ti. Tú crees. Querido amigo. Querida amiga. Tú que andas. Con la heroína. Prostituyéndote. O tú. Que eres un maldiciente. Un drogadicto. Un borracho. Sabías tú. Querido amigo. Tú que no haces. Drogas. Tú que no haces. Fumas. Que no tomas. Que no eches maldiciones. Sabías tú. Que si tú no tienes a Cristo. En tu corazón. Estás perdido. Lo sabes. Lo sabes. Estás perdido. Tú tienes. Que nacer de nuevo. La palabra dice. Que para ser hijos de Dios. Debemos. De nacer de nuevo. ¿Quieres nacer en esta tarde? No es que te tengas que meter en el diente de tu madre. Nacer en espíritu y en verdad. ¿Quieres recibir a Cristo en esta tarde? Amigo. Siéntese en tu corazón. Poner tu mano en ese televisor. Y que Cristo venga y se manifieste en tu vida. Cristo te puede cambiar. Cristo te transforma en una nueva criatura. Así como lo hizo conmigo. Así como lo hizo con todos mis hermanos que están aquí. La mayoría. Creo que Cristo nos transformó. Yo creo que estamos aquí. Porque Cristo vino a nuestras vidas. Y así también. El Señor puede venir a tu vida. Y transformarte. Porque tenemos un Dios. Que es poderoso. Y un Señor. Que es Señor de señores. Y nadie puede con Él. Ni el demonio puede con Él. Porque Él es un Dios de verdad. Es un Dios unipotente. Él es el que puede cambiar tu vida. Él te puede transformar. Simplemente. Ven a Él en esta tarde. Pon tu mano sobre la televisión. Corre. 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 Corre en este momento. Pon tu mano que voy a orar por ti. Pon tu mano. Y repite esta oración que voy a decir. Repitele hermano. No huyas. No seas cobarde. Ven aquí. Él te cambia. Él te cambia. Oh Señor. Oh Señor. Tú sabes Padre Celestial. ¿Quién está poniendo la mano en esa televisión? Repite conmigo. Señor. Señor. Aquí estoy yo Señor. Si tú eres un Dios poderoso. Así como lo dice el hermano segura. Yo vengo y me rindo a ti Señor. Señor. Yo me entrego a ti Señor. Perdona mis pecados Padre. Ven Señor. Y transforma mi vida. Porque quiero servirte. Quiero ser tu hijo. Señor. Señor. Perdona mis pecados. Hazme una nueva criatura. Y desde este momento Señor. Te prometo Señor. Que voy a tratar de servirte lo mejor que puedas. Pon tu mano hermano. Ábrele tu corazón al Señor. Y dile aquí estoy Señor. Rendido. Soy un pecador. Pero desde este momento Señor. Dí Señor. Desde este momento Padre. Sé que me has perdonado Señor. Y ahora Señor. Sé que soy hijo tuyo Señor. Porque a tu pueblo vine Señor. Y no te recibieron. Pero yo Señor. Sé que me están recibiendo a mi Padre Celestial. Aleluya. Aleluya. Y hermano mío. Ahora sí. Amigo mío. Que pusiste en la mano. Ahora sí. Vienes a ser hermano mío. En espíritu. Ahora. Ahora. Tú te preguntabas alguna vez. ¿Quién es Dios? Que tú nunca habías visto a Dios. Que oías a los hermanos que decían que tenían encuentros con el Señor. Pero que tú nunca lo has visto al Señor. ¿A nunca dijiste? Yo no creo en Dios. Ni lo he visto a Dios. Dios. Te voy a decir una cosa. Nosotros. Se hemos hecho. A la imagen. De nuestro Señor Jesucristo. Agarra ese espejo. Y ahora mírate en ese espejo. Allí está Dios a través de ti. Allí está la imagen de Cristo. En ese espejo que te estás mirando. Allí estás tú. Allí está Dios. Porque ya no vives tú. Si no vive Cristo en ti. Tú que lo has aceptado. Tú que te has rendido a Él. Tú que quieres que te cambie la vida. Allí está el Señor a través de ti. Mírate en ese espejo. Eres tú. Imítalo. Sé imitador de Cristo ahora. Allí está el Dios que tú no conocías. Allí está dentro de ti. Manifestándote en tu vida. Querido hermano. Ahora sí conoces a Dios. Porque ahora ya no vives tú. Si no ahora vive Cristo en ti. Aleluya. Gloria sea tu nombre Señor. Oh Padre Celestial. Gloria sea tu nombre Padre Celestial. Bendice a esos hermanos que ahora tenemos. Sabemos que hay trompetas en el cielo hermano. Hermano. Tú que me estás escuchando. Tú que te entregaste a Cristo. Llama a este canal. Llama a esta estación. Van a poner el teléfono de esta estación. Llama. Llama para que oren por ti. Ven al templo. Ven a glorificar a Cristo. Aquí en esta iglesia. Cristo es mi refugio. Hermanos. Si quieres oración. Quieres conocerme. Frente a frente. Llámame a mi casa. Aquí en esta oficina. Te van a dar mi teléfono. Yo te voy a visitar. Y te voy a decir una cosa hermanos. Ahora le canto al Señor. Y así. Con esta pierna. Le canto a Cristo. Y si el Señor. Me quita la otra pierna. Le voy a cantar en silla de ruedas. Y si el Señor. Me quita los brazos. Le voy a cantar. Con mi boca. Y con mi alma.